Si necesitas bastante dinero, rechaza los préstamos pequeños. Si te preocupa no poder pagar, di no a los usureros. Si no deseas divulgar tu información personal, rechaza otras plataformas. Si no sabes a dónde ir para pedir dinero prestado, te sugiero que vengas allí. La plataforma es formal y confiable, y la tarifa de manejo es baja. Puedes pedir prestado hasta 1.500.000. Solicitar un préstamo requiere solo de tu número de teléfono y tu cédula de identidad. Si necesitas dinero, sigue en el aso.